Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha sido activado para un incendio en una cubierta, en un edificio de uso de oficinas. Es un edificio aislado, en una zona residencial apartada, en una zona de actuación conjunta. Pertenece al municipio del Ayuntamiento de Madrid, pero es una zona de actuación conjunta con la Comunidad de Madrid. Por ello han sido desplegados medios de los dos servicios, con un total de siete recursos del Ayuntamiento de Madrid y seis recursos de la Comunidad de Madrid. El incendio ha consistido en un incendio de cubierta que se ha propagado totalmente, ha afectado a la cubierta en su totalidad, la cubierta se ha desprendido y ha afectado también a la parte de la planta inferior que correspondería con la primera planta. En estos momentos estamos en la fase de refresco y retirada de los elementos con riesgo de caída y en breve nos retiraremos los medios a sus respectivos parques.